Una familia originaria del Tumaladalia en Matagalpa sobrevivió de milagro, luego que un deslave destruyera su vivienda y los miembros de esta familia quedaron bajo el lodo. Estamos trabajando en equipo todos y buscando cómo resolver el problema, lo importante es que el comandante nos ha orientado que hay que buscar cómo hacerle frente para que la gente salga adelante con sus dificultades, unidos todos. Aquí ves que la gente está apoyando, muchos están apoyando para sacar los desechos que hay aquí. Uno de los miembros de esta familia logró salir de Lodasal y pidió ayuda a los vecinos que lograron rescatar con vida a todos los que estaban dentro de la casa. Seis de mi familia quedaron atrapados con el lodo y como pudimos los sacamos y le dimos auxilio, después llamamos a la Cruz Roja, vino a darle los primeros auxilios a mi familia y gracias a Dios solo pérdida materiales, no perdimos familiares. ¿Tu casa se dañó totalmente? Sí, totalmente está destruida. Mi cuñado fue golpeado bastante, fue trasladado al hospital de Matagalpa. El deslave de uno de los cerros cercanos a la carretera también provocó que la comunicación terrestre se viera interrumpida por varias horas, hasta que los responsables del MTI y la Alcaldía de Matagalpa iniciaran el proceso de limpieza de la vía. Nosotros solo vimos el ruido, ella, esa niña quedó atrapada ahí, solo vimos el ruido cuando percatamos que estaba lleno de lodo todo. ¿El lodo pasó? Sí, pasó por dentro de la casa y se pasó llevando la casa. ¿Qué, como corriente de agua o qué? Sí, como corriente de agua, correcto. ¿Y eso fue lo que tuvo toda la casa? Eso fue, lo que tuvo toda la casa, el lodo, el agua. ¿Y ustedes quedaron debajo de la casa o qué? Sí, quedamos debajo de la casa. Mi cuñado salió y se quería correr, pero el lodo se lo arrastró. Sí, pero a medio no, él sintió, dice que había tierra seca y salió. Y le fue a avisar a todo el resto de la familia y ya sacamos a los otros. ¿Y eso fue lo que lo salvó a ustedes? Eso fue lo que lo salvó que él avisó. Es que mi cuñado estaba parado en la puerta de la casa. Y nosotros... La familia que se salvó de morir bajo el lodo, piedras y otros sedimentos fue apoyada por sus vecinos y ahora espera que las autoridades le brinden algún tipo de apoyo porque no pudieron sacar nada de la vivienda. Para todo noticias, les informó Marcos Muñoz.